¡Papi! ¡Qué bien te queda esa camisa nueva! ¡Qué guapo! ¡Gloria! Estreno de un nuevo capítulo de la temporada 9. Hola cielo, ¿qué estáis haciendo? Entonces, ¿tú y Gloria era el...? Sí, pegado a su estreno en Estados Unidos. Oye, ¿tú cuántos manis ves con estas gafas? Mother Family. Esta noche a las 10 y media en Neox.